Del entretenimiento la mejor opción al mejor precio, Econocable trae para ti Series, películas, deportes, noticias, caricaturas, cultura, música y más Donde podrás disfrutar lo mejor de 100 canales, 4 televisiones por el mismo precio, 269 pesos al mes Además de ver en tiempo real el acceso a las garitas internacionales junto con la programación exclusiva de Canal 7 Nogales Contratar Econocable es fácil Llámanos al teléfono 319-3000 y nosotros vamos a tu domicilio Econocable, entretenimiento para todos Gracias por ver el video